Mira que te lo pide. Un día para leer los chistes. Ese día no lo ha pasado, ¿verdad? El 3 dice... Dado el 3, el fin... Vamos a ver. A ver el ordenador. No vamos a leer nada. Mañana, ¿desde cuándo? 11. Desde la shock. Y la recta es... Irene, ¿qué me ha dicho aquí? Sí, sí, está bien. ¿Cuánto tiempo para esto? También está haciendo... A ver. Y si hay el punto de intersección del plano, ¿no hace falta que lo haga? Sí. La pasa en esa paramétrica y no se estudia en la fórmula. Me lo hago. Dice... El punto simétrico. ¿Esto lo tienes bien? Pero si tienes el resultado en él, no creo. De hecho, respecto al plano, para hacer un punto simétrico... ¡Adiós, goya! A ver. Sí, ríe, sí, ríe. ¿No se ha deprimido? Se ha hecho, está bien. Para hacer punto simétrico, tú coges. Haces la recta perpendicular a este plano pasando por este punto. Esa recta es la que tiene de vector director el vector normal, más bien 1. Y luego hace el punto de corte y este es el punto medio de ese con el primer. ¿Vale? Entonces, hago la recta. La recta sería una recta que tiene de vector director 1, 2, menos 1, que es el vector normal de este y pasa por el punto Q. ¿Qué recta sería esta? ¿A ver qué te pasa aquí? No entiendo ni este. No, no, no. ¿Vale? Después tienes que dividirlo. El punto de corte, ¿cómo? Después tienes que calcular el punto dividiendo entre dos y sumándolo con la otra. Es para el final. Ahora, el punto de corte es decir, pues tengo esto aquí. Siento una momu grande. Siento. 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 Entonces, mañana a día te traigo un grosor. Venga. ¿Va informática? Informática, te traigo ya acabando hoy. Como no quieras hacer tablas en HTML. ¿Vale? Yo, en todo el punto de corte es el... 2, 0, 2. ¿Vale? Y este punto de corte es el punto medio de Q, ¿vale? Vamos a llamarlo en Q'. Entonces, para hacer Q' yo tengo el punto medio, que es 2, 0, 2, es igual a... En los ángulos de 1, 3. ¿Cómo era el punto medio? Era partido 2, ¿no? Claro. Miren, 180. Un punto era X y Z. Claro. Y el otro es el... La suma de los ángulos tiene que ser 180. El Q, que es 1 menos 2, 3. Tenemos de esta recta, tenemos este. Y de aquí despejo X y Z. Y de aquí despejo X más 1, partido 2. Igual a 2. Claro. Diles que... Y igual a 3. Porque este es algo que es 136, pero este no. Bueno, ¿cuánto puede ser? Igual a 2. De 80 menos 130. Ya está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, pantalón, ¿qué? Se va a seguir. ¿Cuánto?